y es que de acuerdo con cifras oficiales y que tiene que ver por supuesto con un tema que es mucho más local en el último año han llegado 100.000 venezolanos a nuestro país esto en busca de trabajo, huyendo del infierno político y económico en el que se ha convertido su país a este hecho se ha sumado la decisión del Ejecutivo de ampliar el plazo para solicitar el permiso temporal de permanencia que les permite vivir y trabajar legalmente en nuestro país acontecimientos que han dado lugar a que en algunos sectores, todavía pocos afortunadamente se generen algunos roces por los puestos de trabajo Ismael Tazaico y Cristian Loaiza con el reportaje Yo estoy grabando, yo estoy grabando, nosotros estamos trabajando y los señores nos están agrediendo Están los venezolanos poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los peruanos Rechazo, discriminación, racismo, xenofobia es lo que empiezan a demostrar algunos peruanos hacia los migrantes venezolanos Están bienvenidos acá los venezolanos, magníficamente aceptamos como seres humanos pero luego el estado peruano hubiera pensado dar el empleo a ellos no a nosotros quitarnos el pan del día Aquí somos hermanos con todo respeto, somos paisanos, somos una familia, o sea, somos países hermanos, países vecinos no tenemos por qué, ni ustedes, de migrarnos a nosotros, ni nosotros de migrarnos a ustedes Arepa, arepa, arepa ¿Qué va a suceder con este fenómeno migratorio que ya nos acostumbró a la arepa y a la tizana como parte del menú diario? Mira mano, bajas el teléfono de que te va a hacer yo la trompa y todo cachetado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Manda el video para el Facebook, para el Instagram, para donde quieras ¿Te das cuenta cómo es este venezolano? ¿Todo malcriado? ¿Por qué está temblando? Yo no estoy temblando ¿Por qué está temblando? ¿Cómo actuamos los peruanos frente al extranjero que acaba de llegar obligado por la necesidad? Yo estoy tranquilo, ellos vienen a insultarme, a amedrentarme, a quitarme las cosas Yo todo lo voy a registrar porque después dicen que nosotros venimos a agredir a ustedes aquí ¿No está el teléfono, fe? Vamos a una, uno, pillo ¿Está tan solo? ¡Vale, fe! Cientos de jóvenes venezolanos sin mayor opción laboral han tomado las calles para ofrecer su mercadería Soportando el frío, el cansancio, el calor, la indiferencia y muchas veces hasta situaciones denigrantes La semana pasada me ofrecieron comprarme todo lo que tenía vendiendo con tal de que saliera con ellos Igual me pasó con un caballero que me ofreció dinero por estar con él una noche ¿Cuánto te ofreció? Me ofreció mil soles En minutos aquí en Panorama, todos los ángulos de la presencia venezolana en el Perú La inevitable bronca en las calles y la nueva medida del gobierno que les permitirá quedarse en el país trabajando legalmente ¿A quién me vas a ayudar? ¿A los peruanos o venezolanos? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué te has dicho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al fondo, al fondo Es que yo estoy caminando y ellos me están abordando Ya te hablaron un montón de veces, Pauzita Si tienes su licencia, muéstrame la licencia, pues yo me voy Pues no es que le estamos quitando los trabajos, sino que estamos tratando de cómo sobrevivir Porque acá estamos llegando nuevo, no tenemos nada, no tenemos casa A las chicas de acá le ha costado un poco más a mí que a mí conseguir trabajo Las cifras oficiales indican que en el Perú hay más de 100.000 venezolanos 100.000 almas que dejaron anclado el corazón en su país para venir al nuestro Están aquí porque la dictadura que reina en su tierra es insoportable, insufrible Mi sueño era ser ahogada Sí fue un cambio radical, pero nos toca salir a luchar y darle la cara a la vida Por lo menos mi familia que está allá, prácticamente trabajo para mandarles a ellos Que allá cada día todo sube y todo sube y ellos no tienen Entonces yo le deposito casi semanal Al igual que Ninoska, Bexibé también es de Venezuela Vivía en el distrito de Puerto Ordaz Para llegar al Perú tuvo que viajar 7 días por tierra Cada mañana, antes de llegar hasta el restaurante donde trabaja Piensa en sus padres, en sus amigos, en todos aquellos a quienes dejó a kilómetros de aquí Vuelve a la realidad cuando encuentra clientes que la tratan muy bien Aunque empiezan a parecer también de los otros Un día estaba atendiendo una mesa y una cliente me dijo Ay, yo no sé hasta cuándo van a seguir llegando venezolanos aquí a Perú Que esto está full de venezolanos Y yo me la quedé viendo así Lo que pasa es que no le quise decir nada Porque la zapata no puede ponerse a placer con los clientes A veces vienen gente así que trata mal a uno Pero uno, por más que sea, yo no aguanto que me traten mal Eso no me gusta, no me gusta Pero como yo he aprendido aquí que no puedo tratar mal a los clientes He tratado de llevarme con eso En este restaurante de Lima Norte alternan en la atención al cliente Peruanas y venezolanas Además de Betsy B, está Génesis de Barquisimeto y Ninosca de Tachira Ninguna sobrepasa los 20 años Y ya cargan sobre sus hombros el peso de ser El sustento de sus familias que no pudieron escapar de Venezuela La calle está dura Mucho más para los venezolanos Quienes empiezan a sentir el rechazo de algunos Me decía que era una prostituta Que era una muerta de hambre Lárgate a tu país ¿Qué haces aquí? Si eres mujer, es peor, nos dicen Y es que a diario deben soportar todo tipo de propuestas Nada decentes E incluso tocamientos y agravios Me inventó la madre a su estilo Y cuando me tocó fue donde yo reaccioné Y donde yo le di fue un golpe Quería ir a golpearme, agredirme Y agredió a varios de mis compañeros tratando de separarse Historias como esta Se hacen cada vez más comunes Entre las venezolanas Se las cuentan con indignación entre ellas Mientras ofertan arepas, limonadas, bombas y tizar Anoche estaba, por cierto, vendiendo unos bombones Y se me acercan Me ocurrieron dos oportunidades Dos chicos Que querían comprarme todo el tape A cambio de que yo saliera con uno de ellos Igualmente en la otra ocasión Te compro todo tu tape Y yo, ¿por qué? Sal conmigo, vamos a comer, vamos a ver una cerveza Se acercan, se ofrecen dinero porque estés contigo Lo que siempre le pasa a todas Vendiendo bombones Un señor me preguntó cuánto le ganaba la bolsa Y yo le dije, no, normalmente se le sacan 35 Me dijo, bueno, yo te pago eso por otra cosa Y yo le dije, no señor, yo no me estoy prostituyendo Así que no falta el respeto Debe ser un momento muy difícil Incómodo para ustedes como damas Incómodo El acoso a las venezolanas está más que probado Lo que no sabemos con exactitud Es que pasa por la cabeza de los peruanos Que insisten en agredirlas de ese modo Es un reflejo del nivel de mala onda Y de antivalores que está ocurriendo En ciertos segmentos de nuestra sociedad Las mujeres venezolanas son personas Que vienen a trabajar por sus familiares Y por su desarrollo Y esas mujeres merecen el doble de respeto De los peruanos Y es el espacio en donde los peruanos Debemos de demostrar nuestra cultura Nuestra educación Y nuestro respeto Esta semana el gobierno extendió el plazo Para que los venezolanos puedan solicitar El permiso temporal de permanencia PTP Que les permite entre otros derechos Y previos requisitos Vivir y trabajar legalmente en el Perú Por un año Algunos han protestado por la medida El año pasado Había pocos venezolanos Bienvenidos Hemos trabajado juntos Nosotros no odiamos a nuestro Pokémon Hemos trabajado en conjunto Aquí hay para todo Todo podemos conseguir Simplemente queremos un futuro Y algo mejor para nuestros hijos Y nuestra familia Que es el famoso permiso temporal de permanencia PTP Es una decisión absolutamente pertinente El hecho de haberse activado este PTP Porque se está logrando que la persona Al formalizarse pueda estar laborando Y también tributar Somos un país que siempre ha sido respetuoso De los derechos fundamentales Y continuamos en esa línea Este video colgado en Facebook Se viralizó en minutos El título aseguraba que un grupo de venezolanos Promovía la violencia en las calles de sur Contra ambulantes peruanos Los comentarios negativos hacia los visitantes No se hicieron esperar Manda el video para el Facebook Para el Instagram, para donde quiera ¿Te das cuenta cómo es este venezolano? Todo malcriado ¿Me está temblando? Yo no estoy temblando Andrés estuvo en la trifulca Jura que los ambulantes peruanos Habían agredido a dos venezolanos Ellos llegaron a exigir explicaciones Dice que el video no muestra la realidad No se ven cuando ellos inician el conflicto Lo que si uno fuera llegado a pelear Uno llega agrediendo Nosotros nunca le llegamos a golpear a nadie Ni insultar a nadie Han dicho de todo Han llegado esos comentarios A nuestras familias en Venezuela Además nosotros llegamos a este país Nos fue en busca de problemas Pedro Blanco también fue protagonista del video Él no quiere problemas Lleva seis meses en el Perú Medio año ganándose en las calles El pan de cada día Quiero decirle a la gente bella de Perú Que si los venezolanos generalizados Hemos fallado Que nos disculpen No somos perfectos En todos lados del mundo hay gente buena Y también gente mala Pero hay gente trabajadora como nosotros Que vinimos porque Dejamos a nuestros hijos en Venezuela No es fácil para muchos de nosotros Estar hoy en día En un país que no es nuestro Buscando cerrar el episodio Volvimos con Pedro hasta el lugar Donde ocurrió la bronca Lo que llaman La estación bolichera del metro En el distrito de Sur La primera en recibirnos Fue esta furibunda comerciante ambulante Estos dos ambulantes que alentaban desde las redes El rechazo a sus pares venezolanos Hicieron gala de su matonería ¿A quién vas a ayudar? A los peruanos venezolanos Ya te caos Ya te caos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y qué va a ocurrir si esto aumenta En vez de que los venezolanos sigan teniendo esa buena onda Con los peruanos se van a polarizar Y puede ocurrir como lo que ocurre en Europa Que tenemos una cultura musulmana polarizada Con la cultura europea Y termina siendo un choque en donde nadie gana Este pleito ocurrió en la playa El conflicto se da siempre que se encuentran Informales peruanos y venezolanos El lío es por el dominio territorial No hay por qué temer la llegada masiva de venezolanos Los 100.000 que actualmente viven en el Perú Llegan a ser apenas el 0,5% de la población económicamente Activa Que así como muchas de las personas peruanas Ven que somos muy lindas Ven que tenemos muy buen cuerpo También vean el potencial y la calidad humana Y la calidad de profesión que tenemos Y que puedan descubrir en nosotros la masa El intelecto Uno de los lugares de la Gran Lima Donde vemos mayor cantidad de venezolanos Es en el emporio comercial de Gamarra Aquí el comercio ambulatorio ha colapsado Debido al aporte de entre 500 y 700 venezolanos Que llegan diariamente a vender No es posible que nosotros estemos separando Quien es peruano y quien es venezolano Por eso es que nosotros estamos sacando ya una resolución Del retiro de todas estas personas en general Al empresario gamarrino Diógenes Salva le preocupa el abuso laboral Nunca falte el empresario Que aprovechándose de la necesidad Contratará a venezolanos Por un costo menor Los venezolanos no tienen documentos No tienen permisos que les dan para tener trabajo Y por la familia que han dejado Tienen que aceptar cualquier precio Que entra a tallar el gobierno Cada vez son más comunes anuncios como estos Es una realidad Frente a la cual no se pueden cerrar los ojos Las fronteras son líneas imaginarias Es creada por políticos Pienso que todos somos seres humanos Nacimos en este mismo planeta Y todos tenemos los mismos derechos Y los mismos beneficios Ya sea peruanos, seamos colombianos Seamos venezolanos Todos somos hermanos Venimos de un mismo Dios Mi llamado es bueno a la reflexión Mi llamado es a la reflexión A la tolerancia ¿Estamos haciendo lo correcto como país? ¿O vamos por el camino Que indefectiblemente podría conducirnos A la discriminación Que el mundo rechaza? Es simplemente conciencia Un poco de conciencia Y un poco de historia también El saber que en algún momento Le puede pasar a ustedes Como nos está pasando a nosotros Y no es de que podría pasarnos Ya nos pasó Y esto ocurrió hace 30 años Más o menos En las épocas más duras De la hiperinflación De la crisis económica Y los venezolanos Nos abrieron las puertas Sin ningún tipo de mezquindad En absoluto Sobre este tema Precisamente El diario de comercio Ha realizado una investigación Que aporta mucho En este tema ¿No? Citando incluso cifras oficiales Según las cuales Incluso si los 100 mil Venezolanos tuvieran permiso De trabajo Estuvieran trabajando Representarían apenas Tome nota El 0,5% De toda la población Económicamente activa O sea Prácticamente Casi nada Su incorporación No se ha dado En rubros En los que se desplace A un trabajador estable Sino más bien En estos que son De alta rotación Y su presencia Según este trabajo Periodístico Terminaría más bien Dinamizando Y aportando En la economía peruana Lo que hay que hacer Es competir Simplemente Aparece una competencia Aparece otro trabajador A competir A ofrecer un buen servicio Y además siempre Con una sonrisa Probablemente Ese es un tema Que también se debería De tomar en cuenta Lo que hay que Por supuesto En lo que hay coincidencia Es que tenemos que Mostrar nuestra mejor cara Que es La del país De la solidaridad Ahora sí Hacemos una breve